PURTAS DIMENSIONALES Empezaremos con el candelabro y su desvirtuación satánica Ya sabéis que hemos estado hablando del candelabro últimamente Pues, ¿cómo no? Ya sabéis que Satanás siempre tuerce las cosas hacia su lado Y en cuatro palabras, básicamente, aquí os lo digo todo Candelabro igual a un árbol, el árbol de la vida Pero también para el mundo cabalista son las diez palabras, las diez sefirot, las diez emanaciones En esto la cábala se mueve ¿Y qué tiene esto de malo? Pues, bueno, ya lo hemos tratado en numerosas conferencias en el tema de puertas dimensionales Nos vamos a centrar ahora directamente sobre este tapiz mameluco Que pertenecía a una sinagoga Y que probablemente fue extraído del Cairo, en Egipto Voy a leeros exactamente en qué consiste Mientras estáis viendo la imagen que tenéis a la izquierda, bastante rojiza Este tapiz, con su decoración de pórtico coronado con una inscripción en hebreo Pertenece a la sinagoga de Padua Con frecuencia se ha pensado que se trataba de un paroquet Una cortina de tabernáculo Fabricado hacia mediados del siglo XVI en los talleres del Cairo para los judíos del Véneto Pertenece al grupo de los tapices mamelucos Si bien presenta influencias otomanas y europeas muy marcadas Sobre el campo se eleva un pórtico neoclásico con arcadas, pilastras y frontón Debajo de la arquería destacan un brasero con grandes llamas Y un candelabro de siete brazos, la menorá Y tres pequeñas coronas situadas bajo la bóveda La inscripción en hebreo, cuidadosamente ejecutada Precisa el significado del decorado Esta es la puerta del Señor Solo los justos pasarán por ella Se trata del versículo 20 del Salmo 118 Que se recitaba durante la fiesta de las tiendas, Sukkot Y que celebra la vida de los patriarcas en el desierto Ya solo viendo esto nos damos cuenta al mirar el tapiz Como realmente sí aparece El famoso candelabro de siete brazos Pero no sé si ya empezáis a percibir algo extraño En tal como está trazado Arriba sí que se nos dice que hay esas tres coronas Abajo ese brasero Y todo, ya lo veis, enmarcado en ese pórtico Del cual se dice que es la puerta del Señor Solo los justos pasarán por ella Pero ¿qué significaciones hay Que no sean verdaderamente de las de Dios Para pasar por esa puerta? Sabéis, la Cábala mezcla precisamente Las cosas del Señor Con las cosas que en verdad no son del Señor Sino que son de Satanás Y en esa extraña confusión que se crea Es cuando se mezclan precisamente conceptos de los dos bandos Y ahora veremos precisamente ese detalle Que está aquí marcado en rojo Iremos directamente a ello No obstante su significado Sigue siendo enigmático El libro que sirvió de modelo No ha sido identificado La imagen fue adaptada Las llamas del brasero Se parecen a las franjas ondulantes Del motivo turco Chintamani Las ramas del candelabro Que, según las escrituras Deben imitar a las de un almendro Están compuestas por cálices de tulipanes Cierto es que el candelabro representa El que ardía en el templo de Jerusalén Y a través de él El que Moisés colocó delante del arco de la alianza Pero es atípico Su pie está compuesto por cuatro patas con garras Lo que no es conforme a las escrituras En cuanto al brasero No aparece ninguna representación del santuario Y no podemos confundirlo con el altar de los sacrificios La decoración podría ser una reproducción Del frontispicio de un texto hebraico Relativo a la mística judía En particular a la cábala Especulación sobre las emanaciones creadoras Las diez sefirot Que tuvo un enorme éxito en España Entre los siglos XIII y XV Su texto fundador sigue siendo el Zohar El libro del esplendor Atribuible a Moisés de León En Venecia en el siglo XVI Esta corriente de pensamiento Que recurre a las analogías Cosechó un gran éxito No solo entre los judíos Sino también entre algunos cristianos Como el italiano Francesco Giorgi O el francés Guilón Postel Para los cabalistas El candelabro adopta la forma de un árbol Y se convierte en el soporte de las diez emanaciones Estas se asientan en las siete lámparas Y en los tres nudos del tallo central Malkut, la emanación más cercana al mundo material Se aloja en el pie del candelabro Este último con sus cuatro puntas Se asocia a los cuatro elementos del mundo Fuego, aire, agua y tierra Y estos a su vez A las cuatro criaturas de Ezequiel O los llamados seres vivientes Y para los cabalistas cristianos A los cuatro símbolos de los evangelistas El hombre, el águila, el león y el toro Así pues, Guilón Postel En su Candelabrum Typicum Confiere a dicho pie una pierna de hombre Y una pata de águila León y toro Es una forma curiosa Pero cercana a la utilizada en el tapiz Por lo tanto, el frontispicio De un libro de mística jodía Podría ser el origen de esta ornamentación Muchos detalles de los que nosotros hemos hablado Se ven reflejados precisamente En lo que aquí hemos mostrado Démonos cuenta una vez más De cómo Satanás es el maestro de confusión Mezclar verdad con cosa que no es cierta Y con conocimientos que llevan totalmente al error Fijaros que es analogías O sea que el sistema Que ha copiado Satanás Es el mismo sistema que estamos utilizando En las últimas conferencias Y durante, bueno Desde el principio, ¿no? Porque es que la Biblia ya está llena de analogías Exacto Estamos viendo como los símbolos Nos llevan a otros símbolos Y a otras Y a otras Y a interpretaciones de los símbolos Que nos ayudan a A aportar más luz A los textos O sea que si ellos Lo utilizan Es por algo Por supuesto Ellos saben muy bien Que la mejor forma De que los conceptos entren Es por analogías Por comparativas Es que llegan a todos los públicos Y no implica un No implica una formación teológica Por eso la Biblia dice que está hecha Para todos los públicos Para grandes y pequeños Para jóvenes y mayores Para ricos y pobres Pues porque Se entienden las cosas Por asociación De ideas Y ahí es donde el Espíritu Santo Tiene Ese poder de decirte Mira, esto Te da una imagen Esto es igual que esto Entonces lo asocias Y dices ¡Hala! Por eso ahora Muchos comprenderéis Por qué la masonería Se mueve tanto En el ámbito de la simbología Porque a través De los símbolos Los conceptos Prácticamente Ya entran por sí solos Y ya sabéis que precisamente Está plenamente basada En la Cábala Pues bien Después de ver todo esto Hay un dato curioso aquí Que hablaremos en su momento Yo ahora tan solo os lo cito En el punto número 5 Como referencia A este escrito Dice El Kuzari Del cordobés judá Haleví Escrito en árabe Hacia 1114 Es una apología De la religión judía Expuesta al rey De los jazares De ahí su título Muchas personas desconocen Quienes fueron Los jazares Pues bien Todo esto Lo vamos a tratar también Si Dios quiere En el momento Que hablemos Sobre la importancia De los judíos En el tiempo del fin Porque es esencial Conocer la historia De este pueblo Para darnos cuenta De por qué Existe el sionismo Pero bien Todo en su momento Ahora vamos a entrar En una cuestión De arqueología Campanilla Sumo sacerdote ¿Qué es? Pues esto que veis aquí Descubrimiento de campanilla De oro Además Del sumo sacerdote Cerca de Nablus Hace enojar A palestinos Ya veis que esta noticia Es del año 2011 Tiene un par de años Pero me gustaría Que os fijaseis Sobre todo En qué forma Está grabada En esta campanilla Ya veis que no es La típica campanilla Con las formas Que nos imaginamos Nosotros De una campana Tal cual Campanilla de Navidad Sí, típica de Navidad Si no Es un cascabel Sí, es más tipo cascabel Porque además lo dices Es una esfera Con un algo dentro Que aún suena además Sí, que daba golpecitos Claro Exacto Entonces mirad ¿Qué forma tiene este grabado? Una espiral ¿Sabéis? Cuando vi esta imagen Una vez más Lo relacionas todo Con lo que hemos tratado En anteriores conferencias Cómo Satanás Siempre va plagiando Las mismas cosas de Dios Para llevarlo todo A su terreno Ya sabemos Que la espiral Es algo Que Se va abriendo A medida que La circunferencia Se va ampliando Parte desde Un punto central Incluso Incluso tira también A círculos concéntricos Exacto Y ya vimos La aplicación Que para una Y como abriéndose En abanico Como si la parte De arriba La punta de arriba Fuera como una base Como de una planta ¿No? Que se abre Bien Pues Todas estas formas No son porque sí Dios le dio Un significado Lo hemos encontrado Y así lo mostramos aquí A través de la naturaleza Incluso de las mismísimas galaxias En su forma Hasta cuestiones Mucho más de nuestra Tierra Pero que Satanás Evidentemente Iba a coger Los mismos conceptos No, perdón Las mismas Formas Simbologías Desviándolas Hacia su curso Una vez Dicho esto Vamos A Ver Como precisamente Lo recordáis Que estuvimos hablando Hablando de esas campanillas De oro Pues bien Ahora Viendo esta imagen Ya tendréis Una noción De cuáles eran Las campanillas Que precisamente Ellos llevaban Los sumos sacerdotes En la vestimenta Al final de sus faldas Las campanillas Las campanillas Las campanillas Las campanillas De nocturno Las campanillas Te denunimos Las campanillas Gracias por ver el video.